Sueño real Sueño real Sueño real Los sueños son más realidad, no Tu sonrisa trae la mía, oh yeah yeah Siempre siento tu amor y a la vez mi dolor Eres tú mi flor, mi amor, mi miedo de amor Siento el fuego en tu hedor Tu corazón me arde en llamas, grita fuego Leyendas de pasión, son llantos, eh, eh, eh Don't stop my dream, eh, eh Don't stop my love, eh, eh Don't stop my bed, eh, eh Don't stop my, sí Ole, 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 eh, eh My dream, sé, no sé, tú eres mi gran sueño Cuando luces, siento volar Ule Despierta, la vida es un sueño Mundo siempre tira al sol Cuando pienso en ti Beso, adiós, eh, eh, eh Ule, eh, eh, ule, eh Don't stop my dream, eh, ule, eh, eh Ule, eh, eh, ule, don't stop my love Don't stop my dream, eh, eh, ule Don't stop my love, eh, eh, ule Don't stop my bed, eh, ule Don't stop my, sí, my, sí Ule, don't stop my dream, eh, ule, eh Don't you stop my love Don't you stop my death Don't you stop my soul Don't you stop my dream My dream ¡Suscríbete al canal!